Y el Ricardo, oh por dios, este es Kiseta. Hola, hoy tenemos un video especial para ustedes, pero aún más para un suscriptor. Hoy se cumple un año desde que empezamos el canal. Y ahora sí, y también se cumple un sueño que ambos teníamos. Cuando empezamos Let's Foreplay, no sabíamos hasta dónde podíamos llegar, pero sí teníamos claro qué es lo que queríamos hacer. Aparte de los videojuegos, consolas, etc., nuestra idea principal era algo que encierre todas esas aficiones en un solo lugar. Comenzamos por recomendarles algunos periféricos, les dimos ideas para sus espacios y hasta premiamos algunos de sus setups. Y hoy por fin les enseñaremos cómo le armamos un setup a un suscriptor. Y amigo, que nos ha acompañado desde el inicio. Y quédate hasta el final si te gustaría tener un setup así. Ya, ya, corre intro. Empecemos por hablar de a quién le hicimos el setup. Él es Ricardo, lo conocimos cuando Warzone y fue uno de nuestros primeros suscriptores. Se estaba mudando a un nuevo departamento, así que nos pidió que le demos una manito. Para este setup, Ricardo decidió utilizar una habitación entera donde tenía que convivir tanto un espacio de trabajo como un espacio para gaming en PC. Pero también incluir un sofá para poder jugar con amigos o simplemente estar tirado viendo televisión. Este es el plano. Es de un tamaño considerable y con mucho potencial, pero teníamos que resolver un par de cosas. Primero, este espacio está tomado por un closet que se tiene que mantener. Considerando esto, tenemos que distribuir los elementos correctamente para que nada interrumpa el acceso a este. Segundo, tenemos una ventana gigante de piso a techo que hay que dejar libre porque es la única entrada de luz. Ya sabes, vitamina D. Y tercero, tenemos un mini closet al costado de la ventana que no nos ayuda para nada. Entonces, tenemos que hacer espacio para un sofá, un escritorio para la computadora y un centro de entretenimiento que Ricardo ya tenía donde iría la TV y las consolas. Al estar los puntos de luz e internet del lado del closet chico, nos obligaba a poner el escritorio en esa pared. Pero como ningún escritorio gamer debe medir menos de 2 metros, el mini closet se tenía que ir. Pero antes, no todo se trata de funcionalidad sino también de estética. Teniendo en cuenta los gustos de Ricardo y el centro de entretenimiento que tenía, había que elegir un estilo que complemente con ambos. Hay varios estilos de diseño, pero el que creíamos que iría mejor para esta ocasión era el estilo industrial. Buscamos algunas referencias que nos inspiraron para diseñar los muebles, elegir el color y la iluminación. Un pequeño consejo para quienes estén diseñando su setup, siempre busquen referencias de estilos y traten de que todo lo que pongan respire la misma idea o se complemente con lo que ya tienen. Pueden sacar referencias de otros setups, así que síganos en Instagram porque vamos a empezar a postear los mejores que encontremos por internet para que se puedan inspirar. Volviendo al tema del escritorio, encontramos la manera de solucionar el problema del espacio y a la vez aprovechar el mini closet para almacenamiento. Sacando la puerta y colocando repisas usando la misma madera y acabado que teníamos pensado usar para el tablero del escritorio, que por cierto es de pino teñido en acabado mate. El tablero tiene 5 centímetros de espesor y mide 2 metros 7 por 75 centímetros. Las cajoneras las hicimos de melamina negro inspiradas en el modelo Alex de IKEA. Eso sí, con hartos cajones para poder guardar sus carritos. Ahora sí, podemos concentrarnos en las dos paredes libres que nos quedan, para el sofá y el centro de entretenimiento. Por temas de acceso decidimos poner el centro de entretenimiento a la derecha. Así Ricardo puede moverse libremente en su silla y además minimizar el reflejo de la luz de la ventana sobre la TV. Luego pusimos el sofá a la izquierda y así tenemos la distribución lista. Ahora pasemos al estético. Para la pared sabíamos que no podíamos dejarlo todo blanco, así que pintamos dos paredes de color azul oscuro mate. ¿Por qué? Porque es bonito y porque las pinturas mates disimulan las imperfecciones de la pared. Para adornar la habitación, Ricardo eligió este sofá gris. Cristian le dio la idea de una lámpara en la esquina y Ricardo nos sorprendió con esta lámpara negra que queda de p*** a madre. Una cosa que tal vez algunos no toman en cuenta es el decorar las paredes con cuadros. Ojo, no pósters. Ya no tenemos 10 años para pegar tu póster de Pokémon en la pared. O quizás sí, pero si no, en vez de pegar tu póster como plebeyo, enmárcalo y vas a ver la diferencia. O busca algún artista que te guste y compra algún cuadro que vaya con tu setup. Nuestra recomendación personal es checarte algo de Gianmarco Magnani. Agradecenos después. Como tal vez ya se habrán dado cuenta, a Ricardo le gustan un poco los autos. Y tiene unos cuantos por ahí en su setup. La iluminación es crucial si quieres resaltar algún objeto de tu habitación. Por eso decidimos poner algunas luces en los autos más importantes para él. Aprovechamos para obligar a Ricardo a poner una tira LED detrás de su escritorio. Y estas luces que van detrás del televisor. Ahora sí, antes de ver cómo queda el setup, sepan que el 85% de los que ven nuestros videos no están suscritos. Así que si eres parte de ese 85%, te recomendamos suscribirte. Para que no te pierdas nuestros videos. Y así quedó el setup. Y así quedó el setup. Ahora que viste cómo quedó, veamos las cosas que componen el setup. Para empezar, la parte de gaming empecé. Pasaremos muy por encima, pero mostraremos algunas cositas que nos parecen interesantes. Ya les contamos que Ricardo es un suscriptor del canal de hace mucho tiempo. Y se nota. Más que nada por los productos que ha comprado inspirado en nuestros videos. Como por ejemplo los Razer Black Shark P2 Pro. Que son la versión tope de gama de los Black Shark que siempre mostramos. Que por cierto, los tiene sobre este stand para no tenerlos botados en el escritorio. Y hace que se vean más bonitos. También nuestro querido stand para el mando de Elite Series 2. Y el teclado custom de Skylon, el cual ayudamos a elegir los keycaps de hecho. Como ningún setup está completo sin bulla. Agregamos unos buenos parlantes como estos PreSonus Eris. También un mouse Razer Basilisk para los shooters. Con un mousepad espacioso. En este caso, Ricardo se fue en Floro. Con el Razer Goliathus Extended de Halo Infinite. El cual cambia de color del RGB en sincronización con lo que juegas. Por cierto, si quieres saber los specs de la PC de Ricardo, son estos. Y por último, como no todos, jugar una buena webcam para los trabajos y reuniones en Zoom. Con eso terminamos con la parte de PC y nos vamos a gaming de consola. El joven tiene un Playstation 5, donde le mete juegos de autos. Que sorpresa. Y un Nintendo Switch para jugar con amigos en su sofá. Todo en orden y bien organizado. Los juegos por aquí, el Playstation 5 por acá, auto de colección por allá. Y los mandos bien escondidos con este accesorio, que es un soporte para colgarlos. Súper recomendado. Agregamos por ahí un frigobar para tener a la mano sus chelas bien frías. Y listo. Todas las actividades de Ricardo, ya sea trabajar, jugar casualmente con amigos o traejardear, conviven en armonía en su nuevo setup. A su medida y a su gusto. Un lugar donde el ambiente lo motiva a ser más productivo, mientras que también lo invita a procrastinar como los grandes. Y Ricardo, este es tu setup. Yo no te lo esperaba para nada. Muchas gracias. Esa más presa. Joquilla. ¿Qué dinero es eso? Y este fue el primer setup hecho por nosotros para un suscriptor. El primero de muchos. Quisiéramos continuar con esto y poder hacerlo más grande. No solamente hacer los muebles, sino también poner el hardware y todo lo necesario para tu setup. Si nos quisieras contratar, dejaremos los links de contacto en la descripción. Y si no tienes el presupuesto, suscríbete y deja tu like, porque en un futuro nos gustaría poder regalarle setups a suscriptores. A suscriptores buena onda que dan like. Así es. Y ahora sí nos despedimos. Gracias a todos por acompañarnos todo este año. Y esperamos que sean muchos más. Se cuidan. Se suscriben. Blaos. Llega. 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 Hola, puedo aplaudir con las nalgas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Let's Foreplay. Soy asmático, weón. Hola, ahí se pasó. Ah, no, hola. El gato no deja... No, ya se acabó. Ya se acabó, pero no, se acabó la... Se acabó yo. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó. úblicaبر